Vamos a trabajar para que a Yucatán le vaya mejor, cuidando a tus hijos, que tengan salud, que tengan educación. Vamos a cuidar la seguridad. Voy a crear el escuadrón de la policía costera para que cuiden aquí sus playas. Vamos a hacer una gran alianza con nuestros amigos que se dedican a la pesca, los hombres del mar. Vamos este primero de julio a trabajar con todas las ganas. Vamos a hacer posible que gane todo este proyecto. Seis boletas por el PRI para que ganemos muy bien, que gane Armando, que gane su amigo Mauricio Zahui, nuestros candidatos y gane Silando Bravo.